Ver TV GS, también por YouTube, Ver TV Venado GS, y en Instagram, ver.tv Y como lo anunciabas May, vamos a seguir compartiendo de la A a la Z hasta las 18, y como siempre también tenemos diferentes voces que nos permiten traer información desde muchos ámbitos, encontrarnos con diferentes aspectos de la realidad, y en esta oportunidad nos vamos a ir hacia el grupo de Más Fe, que son los músicos asociados del sur de Santa Fe. Nos estuvieron visitando días atrás Charlie, Saravia, también algunos otros integrantes, contándonos sobre los distintos avances que van teniendo de este grupo, que surgió en el contexto de la pandemia por todas esas cuestiones que debieron afrontar con las situaciones que se encontraron, y de ahí lograron unirse y siguen dándole para adelante para lograr revertir muchas situaciones, poner en funcionamiento otras, responsabilizarse en lo que les corresponde a ello, que viene lo marcada, es decir, nosotros debemos ofrecer esto y demás. Así que como siempre, las notas están en Facebook, pueden buscar Charlie, Saravia, Más Fe, y así las van a poder volver a ver. Y vamos a seguir charlando, porque anteriormente nos visitó Ángel Porco, que tocó aquí en vivo desde todo el rock, el metal, pero ahora nos vamos a ir hacia la localidad de Villada, porque del otro lado está Daniela, en este caso, Daniela Bambina Carlucci, digo bien, estuve leyendo la historia, entonces ya estoy bastante interesada en ir con ella. Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hola, ¿Renata? Renata, en mi caso, y ella es May. Renata y May, bien. Un gusto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por abrirme las puertas, por abrir la puerta también al Grupo Más Fe, bueno, agradecida siempre. Daniela y... Bambina es mi segundo nombre. Exactamente, porque leía la historia de dónde viene y hoy mencionamos también. Así que bueno, pregúntate, ¿vos sos de Villada en este caso? De la localidad de Villada, sí. Bien. ¿Y cómo surge tu unión con todo este mundo de lo artístico? Preguntarte, pero ya que nacimos con esta cuestión en la entrevista de Bambina, ¿cómo surge también esa importancia del nombre para vos? Bueno, empezamos por el nombre. Me llamo Daniela Bambina, mi papá se llama Daniel, se llamaba Daniel hace 10 meses que falta él físicamente. Yo nací el día que murió mi abuela, Bambina, Bambina Farina, bien italiano. Entonces, bueno, en medio de esa angustia del ser que uno pierde, me imagino lo que habrá sentido mi papá, bueno, me puso el nombre de él y de su mamá. Así que cuando tuve la oportunidad de grabar un disco, me dijeron, ¿por qué no le buscás un nombre artístico a esto? Y yo les dije, mirá, yo quiero seguir siendo yo porque vivo en un pueblo, no quiero disfrazarme de nada. Así que, dice, no, nos encanta tu segundo nombre. Y muchos creían que era un sobrenombre. Claro. Pero no, no, es mi segundo nombre, sí. Lo adopté como primer nombre, como un nombre artístico. Exacto. O sea, Bambina Carlucci, ¿sería así tu nombre artístico? Carlucci, sí. Y en este caso, bueno, te vamos a llamar Daniela o Bambina, vamos a ir alternando ya que tenemos a más nombres, los vamos a disfrutar. ¿Cómo comenzaste en esta relación con el mundo de la música? ¿Qué fue lo que te hizo unir por interés propio, por curiosidad, porque en tu familia ya estaba? Bueno, no, en realidad yo canto desde siempre, desde chica. Siempre cantaba en la iglesia, en la escuela. Y esto surgió en la peor época, yo creo que para el mundo, porque esto fue en la época de pandemia, que fue una cosa que fue un antes y un después en la vida de todos. Comencé, hice un casting, un casting virtual que hacía Pablo Serantoni. Y bueno, ahí quedé seleccionada para ganarme apenas unos 59 segundos de piso en el canal de Pasión de Sábado. Y de ahí empezó a generarse, fue algo que lo hice porque estaba aburrida, sinceramente, te soy sincera, no es que estaba buscando fama ni nada de eso. Estábamos todos iguales, calculo, porque no sabíamos qué hacer con el tiempo. Y bueno, a partir de ese momento empezaron a llamarme, a contratarme. Cuando ni bien se levantó todo el tema de la pandemia, empecé a trabajar enseguida con la música. Daniela, y preguntarte, hablás de tus inicios, de lo que sucedió después, quizás un poco de forma sorpresiva o inesperada, pero que también, de algún modo, accionaste para que esto también se genere y fuiste creadora de esto. Pero, ¿hacia qué ritmos musicales te has ido orientando a lo largo de tu vida? Bueno, a mí me gusta el rock y lo melódico. Nada que ver con lo que hago hoy en día. Que grabé un disco de cumbia mexicana, que también me gusta, por supuesto, lo disfruto muchísimo. La música es terapia, es una manera que tengo de comunicarme, una manera nueva, digamos, de comunicarme con la gente. También, bueno, gracias al grupo MASPE, que al grupo llego, a través de una compañera, de Carolina Mora. Caro Mora, que me invita, me invita una vez a un evento que iba a hacer ella ahí en Venado Tuerto. Y ahí ya conocí a los demás integrantes. Conocí a Charly, conocí a Fabián, que Fabián me invitó a formar parte de este grupo tan lindo que es realmente un grupo de compañeros. Yo siempre digo que no sé si merezco todo lo que están ellos logrando, a nivel nacional ya, como grupo, como entidad. Pero bueno, más allá de eso, es una familia. Claro. Bambina, así te voy a decir yo ahora, contame en tu repertorio actual, qué canciones, supongo que tienen que ver con la movida tropical, y hablaste de cumbias, cumbias románticas, cumbias bien pum para arriba, clásicas, ¿alguna de tu autoría? Bueno, de mi autoría no, todavía. Fue todo como muy rápido. Yo pensaba, me estaré por morir que me está pasando todo esto así tan rápido, porque fue, y viste, uno piensa esas cosas. Yo soy peluquera, y además siempre me relacioné con el mundo del negocio, siempre tuve negocio de una cosa, de la otra, pero llegar a esto es sinceramente un sueño para mí. Después también poder vivir de esto, porque incluso no paré de trabajar, gracias a Dios, todos los fines de semana, brindando shows musicales. Yo en realidad lo que hago es adaptarme al público. Por supuesto que tengo que hacer algo que sea bailable y vendible, así que me tuve que inclinar para lo que es la cumbia, el cuarteto, grabé temas también de Nino Fuentes, dos temas inéditos de Nino Fuentes, que es un gran cantante, productor de Buenos Aires. Pude grabar con Ramiro Canto, de la ciudad de Rosario. Y también, bueno, firmé un contrato musical con el sello CDI Record de Buenos Aires, quienes me tuvieron en cuenta también para los premios Gardel. Si bien, bueno, no llegué a estar nominada, pero imagínate que de, a ver, te puedo decir, de la nada, porque es como, si bien es un sueño que uno tiene, fue algo que se fue dando, se fue dando, se fueron abriendo puertas, y se fueron generando relaciones y conocidos, pude hacer una, me río, me río de mí misma, por supuesto, me escucho y me río. Una gira por el litoral argentino también, fui a cantar al Teatro Broadway con Guillermo Marín. Qué tremendo, con Guillermo Marín, contame la experiencia, cómo fue que te llamen para cantar en un teatro, y Broadway, estamos hablando a nivel nacional. Sí, sí, bueno, eso fue también a través de un casting, que yo creo que una puerta después va abriendo la otra, ¿no? Fue algo muy lindo, una experiencia muy linda, estar en un escenario, yo soy muy cara dura, muy cara dura, salir de cantar de abajo de la ducha, pasar directamente al Teatro Broadway con 47 años, porque tampoco soy una piba, me entendés que voy a decir, bueno, recién empieza, tiene tiempo, justamente es lo que no tengo, ni tiempo, ni tampoco una solvencia para decir, una solvencia económica como para decir, bueno, me puedo ir a hacer un casting a Buenos Aires, cargar ropa en un bolso, hacer una fila, esperar, tengo mis hijos que mantener, por supuesto, fue toda una, sería toda una aventura casi imposible de realizar para mí, nada imposible, si uno se lo propone, no, pero en este momento donde ya está uno casi planchado, esperando jubilarse, ser así, bueno, no hubiese sido posible de otra manera. Daniela, por lo tanto, para dejar en claro, diferenciando, vos siempre estuviste cerca del canto, como decías, tal vez en contextos familiares, de disfrute con vos misma, o en el ámbito de la iglesia, como también hacías mención, pero es en este último tiempo cuando saltás a los escenarios desde otro contexto, entonces. Exacto, sí, fue eso, no es que tengo una trayectoria en los escenarios, ¿me entendés? Después, bueno, sí, yo subo un escenario y vos decís, chica, hace 20 años que canta en un escenario, pero no. Y desde tu experiencia, ¿cómo se dio lo formativo? ¿Fuiste siempre autodidacta, tomás clases de canto o en lo escénico también, para poder estar allí presente en el escenario, siendo que, como vos decís, no tuve tal vez una carrera larga arriba del escenario, pero se ve que te estaba esperando, así que de una te tomó y te puso arriba del escenario? Mirá, yo lo que te puedo decir es, puede ser algo más a nivel consejo, de que nadie tiene que perder las esperanzas, de que los sueños de verdad se cumplen, yo no tengo formación vocal, no tengo técnica de canto, vos me escuchás hablar, por ejemplo, ahora y tengo esta voz de Roberto, y vos decís, esta chica canta tango, no, nada que ver, me gusta Pimpinela, Valeria Lynch, hago esos temas. Claro. Yo creo que cuando uno hace las cosas realmente con amor y le pone pasión a lo que uno hace y constancia, esa es la receta perfecta, después por supuesto que uno puede ir mejorándose. Yo sinceramente, mis profesores de canto es la gente, cada uno, cada persona que me escucha y que tampoco tuve ese ego de artista, ¿me entendés? Yo escucho a todos, escucho a todos, la gente misma me va marcando, me va diciendo, te beneficia esto, no te beneficia lo otro, yo lo tomo, si bien esto lo hago con seriedad, por supuesto, pero yo escucho a la gente y a la gente lo que le gusta es que es algo que le llega, ¿me entendés? No es tanto mi voz, guau, estupenda y extraordinaria, sino el mensaje que uno llega. Lo que transmitís. Que uno lleva al otro. ¿Y cómo fue esta conexión con Pablo Serantoni, que deduzco por la charla que estamos teniendo, que sería como la ventana y el arranque, ¿no es cierto?, hasta tu actualidad. Bueno, Pablo fue el último llamado que hizo esa noche, fue el mío. Pero, ¿por qué lo hacía vivos en Instagram? Hacía también, yo creo que también lo hacía porque no sabía qué más hacer con el tiempo, porque estábamos todos muy mal. Lamentablemente. Sí, sí, no, ahí no hubo distinción de persona ni de clase social, de nada. Claro. Bueno, él hacía los vivos y yo me preparaba, me maquillaba, me producía como si fuera a tener una entrevista realmente en vivo. O sea que los vivos que él hacía, para recordar un poco y contextualizar, ¿eran abiertos? Por ejemplo, vos seguías, de repente, en alguna red social a Pablo Serantoni, cuando hacía estos vivos, cualquier persona podía meterse. ¿Así funcionaba? Sí, exacto, sí. Y en el vivo, te digo, había 2.000 personas. Yo pensaba, bueno, ahí estoy con Guille, con Guillermo Marín. Sí, mirá, esa campera me la hice yo. Yo me hago la ropa, sí. Qué genia. Todavía, porque soy pobre. No, no, me gusta, me gusta, tengo mi estilo medio extraño. Bueno, como es, cuando me llama Pablo Serantoni, dice, bueno, vamos a hacer un último llamado por esta temporada. Yo tenía posibilidades, a ver, cero casi, porque entre tanta gente y dentro de toda esa gente, era toda gente que le había enviado material a él. Claro. Yo también le envié el mío, pero era gente que ya venía trabajando de esto. Claro. ¿Me entendés? O sea, él hubiese podido, podría haber llamado a alguien que esté ya en el tema, como ha hecho, que ha llamado gente, viste, que ya se dedica directamente a la música. Y bueno, me llamó, me llamó y no sé qué, porque yo escucho, veo el video de esa noche y entre los nervios que tenía y todo, digo, el tema salió espantoso. Por mi figura, imposible que se haya deslumbrado. Así que algo le gustó que me seleccionó para poder aparecer en ese programa. Y preguntarte, en este caso, ¿qué cantidad de habitantes aproximadamente tiene la localidad de Villada donde vos vivís? 1.200 habitantes, más o menos. Como un poquito, sí. Bien. Y en esta continuidad quería preguntarte, en segundo lugar, ¿cómo impactó esto en la comunidad? Yo también, por ejemplo, soy de Pueblo, no soy de la ciudad de Venado Tuerto, si bien tiene quizás, quintuplica en este caso a la localidad de Villada, mi querido pueblo María Teresa, a quien mando saludos también, aprovecho el chivo. En este caso, claro, es pequeño, 1.200 habitantes, ¿cómo impactó? ¿Qué generó esto? Y también en tu familia, tal vez, cercana, que te ha visto con la voz siempre expresándote, pero desde otro lugar. Y te digo la verdad, todos lo tomamos como a risa, porque es como decir, ¿qué pasó acá? En mi casa también, no, me dicen, se reí, me dicen, ¿en serio? Y bueno, sí, yo creo que es Dios quien abre las puertas y es uno que está predispuesto en el momento justo. Y cuando funciona eso, no hay nada ni nadie que pueda contra esa voluntad, ya sea si hay alguien que no es creyente. Bueno, es una fuerza que es mayor y superior a nosotros. Y te estoy contando todas las cosas que irían en contra de lo que es el sueño de un cantante. Salir de un pueblo muy chico, donde medio que es imposible poder hacer una discusión, donde no hay medios como para decir, bueno, como por ejemplo Venado Tuerto, si yo viviría ahí y tengo este canal, ¿me entendés? Yo toda la difusión que tengo a partir de Venado Tuerto para aquel lado es gracias a Maste, que fueron los que me abrieron las puertas realmente. Y en este caso, preguntarte, allí en la localidad de Villada se dan quizás en espacios de clubes, teatrales, salones con los que se cuentan, pero que se genera cierto encuentro en una cena, en un baile y te has podido presentar, has podido compartir a tu comunidad de Estrabate Renata. Sí, también. En este caso, a tu comunidad has podido compartir arriba de un escenario, haciéndolos disfrutar a ellos e imagino el disfrute y la satisfacción de poder hacerlo también en tu tierra. Y sí, imaginate que si yo soy, tengo llegada a la gente que no conozco, ¿cuánto más? Viste que hablo mucho. Está perfecto. Hablo más de lo que canto. Bueno, entonces, y cuando me tuve que comprar el sonido, lo primero que dije, me voy a comprar un micrófono inalámbrico y que tire lejos porque yo quiero caminar. Así que, sí, cuando hay un evento acá, para la fiesta de la primavera, la fiesta de la mujer, bueno, en muchas, en varias oportunidades, en los carnavales también. He cantado también porque, como me voy amoldando a la situación. Incluso también hace poquito, una chica que vivía acá en Villada, Lorena Lavallén, escribió un libro. El libro se llama Alambres, con el cual pudimos hacer una gira acá por el sur de Santa Fe presentando el libro y se le ocurrió a un amigo acá, a Cristian Pisicini, que es bosqueño, se le ocurrió a él hacer una gira así, diferente, con música. Una presentación del libro con música, así que me llevaron para todos lados haciendo el tema de Sueños Rotos, que es de la quinta estación, o sea, nada que ver con la cumbia, pero que funcionaba perfecto con el libro. Te escuchaba recién, Bambina, que obviamente lo musical te atraviesa, que lo transmitís, como bien lo estás relatando, pero también, ¿qué tiene que ver la fe en la vida de Bambina? Que me cuentes un poco la conexión ahí. Es mi moneda, es mi moneda. Todo lo que hago, todo, todo lo que hago, lo hago por fe. Claro. Sin entrar en el tema religioso, ¿no? Sí, sí. Sin la fe, uno no puede, en mi caso, en mi caso, he empezado, por ejemplo, te cuento, más allá de lo que es la música, proyectos y negocios de cero, solamente con la fe de que mañana va a venir alguien y va a entrar a mi negocio y voy a poder pagar la deuda con la que empecé el negocio. Esa es mi moneda, es lo que me han heredado de mis abuelos también, de mis padres, de mi mamá. Y saber que si las cosas están de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, se va a dar. Claro. Se va a dar. Me he dado la cabeza contra la pared muchas veces hablando de negocios, ¿no? De que se me ponía que quería una cosa y dale, y dale, y dale con eso, pero hasta como buena acuariana, hasta que no lo conseguía, no paraba. Claro. Era más fácil arrancarme la cabeza que sacarme la idea. Pero en este caso se fusionó todo, lo que es la fe, lo que es la música. Dios es música, dice una canción, y es verdad. Yo sinceramente, para mí, el pago y la satisfacción es la gente. Claro. Es la gente. No me preguntaron, pero lo voy a decir. A ver. Por las dudas, por ahí aparece algo. Estoy sola, estoy divorciada. Ay, te quiero. Y bueno, lo digo por las dudas, viste, según una hija, ¿sabes? Exacto. Y bueno, y viste como la gente te aconseja, ¿no? Cuando estás soltera, te dicen, ¿por qué no te buscás un novio? Total. Cuando te buscaste un novio, ¿por qué no te casas? Cuando te casaste, ¿por qué no tenés un hijo? ¿Por qué no te divorciás? Y cuando te divorciás, te dicen, ¿y por qué no te buscás un compañero? Bueno, yo la relación, la relación, sinceramente, que tengo cada fin de semana con la música, con la gente, no sé, creo que no encuentro, mirá, no encuentro palabras, pero es algo que me llena tanto, tanto, que no sé si habría algo. Es amor. Totalmente. Esa es la palabra. Ahí está, la encontré. Es amor. Exacto. Daniela, y en este caso... Amor por el público y por la música, sí. En este caso, preguntarte si desde Villada hiciste mención de estas giras que has tenido, el acompañamiento para con el libro, algunos otros territorios de nuestra República Argentina. Aquí a Venado Tuerto, ¿ya has podido venir a compartir tu música? Sí, en Venado Tuerto fui, estuve en una época con el grupo El Secreto, recién estábamos saliendo de la pandemia, bueno, después yo ya estaba gestionando mi disco, que fue, eso fue también algo muy lindo, algo muy lindo, donde pude tener un disco que grabé en un lugar por cuenta mía, grabé con una productora, pude firmar con un sello, entonces ahí, bueno, ya empecé a trabajar en forma individual. También estuve en un teatro ahí en Venado Tuerto, que no me puedo acordar. Ah, el Teatro Ideal. Ideal, exacto, ahí, con el grupo de Maspe, donde hice lo que más me gusta, hice rock. Y bueno, mira, también, ¿sabés qué? recordé, porque justamente con el tema, el tema que hice esa vez, fue un tema de papo de Ruta 66. ¡Temón! Vos sabés que en época de pandemia también me, yo, imaginate que lo que era ese programa que yo, al que yo me había, en el que me había inscrito, era una vez por semana. Y había, por todos lados se hacían este tipo de casting. Y en uno de los castings me dijeron que yo no tenía voz, me lo dijeron así en público, me hizo tan mal, me dijeron que yo no tenía voz para cantar, que no tenía llegada al público, me hizo tan mal, pero también, como soy tan porfiada, me dijeron, y ese tema me habían dado una, ¿cómo se dice? Como un reto me habían dado. Me iban dando un tango, lo pasé, me iban dando un melódico, lo pasé, una bachata, la pasé, tal, 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 pasé. Y cuando llegué al rock me dieron el tema de papo, que era dificilísimo hacerlo para una mujer. Y bueno, y me dijeron que, ahí me bocharon y me dijeron de todo, todo lo divino que era antes, con ese tema me bocharon. Y ese tema fue el caballito de batalla, con el que me presento en cada lugar donde voy, y siempre hay alguno que le gusta el rock, y le encanta, y bueno, y ahí también, esa vez hice ese tema. Mirá. En teatro ideal. Bambina, además de cantar, ¿tocás algún instrumento? No, nada, por eso digo, a veces me da vergüenza decir mis colegas, porque mis colegas, la mayoría tocan algún instrumento, yo ni la pandereta. Y bueno, pero quién, claro, quién te dice que de ahora en más empezás a encontrar ese huequito de tiempo que no tenés y lo empezás a hacer, ¿no? Todos tienen que hacer el mismo camino para merecer, a ver, vos mereciste esta experiencia que nos estás contando, de algún modo. Y quizás hay muchos otros músicos que vienen laburando desde hace mucho, que son talentosísimos, que tocan una variedad de instrumentos de diferentes géneros, y quizás o no quieren tener esa experiencia que vos estás teniendo, o tal vez vayas a ver por los motivos, porque muchas veces habrá gente que diga, es injusto qué tal cosa, pero bueno, vos tenés que concentrarte, creo, en lo que te está tocando y en poner la energía ahí, en enfocarte y aprovechar y hacerlo, como bien decías, desde el amor por vos misma para disfrutar y para el público que elige ir a verte, acompañarte o que está ahí por algún motivo. Y preguntarte en este caso, nos contabas cómo te uniste a Más Fe, sabemos que desde este grupo de músicos promueven muchísimas acciones, ya sea desde la difusión de los músicos, de poder impulsar, acompañar, mejorar y demás, pero también muchas otras cuestiones que tal vez deben comenzar a cumplirse, a asegurarse ciertos derechos, en fin, como nos contaba Charlie Sarabia, derechos y obligaciones que desde ambos lugares ustedes con responsabilidad tienen que asumir. Y en este caso, vos, ¿qué esperás al respecto? ¿Qué te gustaría que mejore o que quizás pase en tu pequeña comunidad allí en Villada? Es decir, me gustaría que tenga tal cuestión para los músicos, me imagino que habrá otras personas que se orientan también a la música desde algún lugar. Sí, bueno, lo que estaría bueno en primer lugar, los músicos que hay en mi pueblo, es que se unan, que haya unión, que no haya esa competencia, porque en realidad vos imaginate que un ejemplo, por ejemplo, competir conmigo es casi ridículo, como si no tengo estudio de música ni sé tocar ningún instrumento, sería que prácticamente tengo talento cero y tuve posibilidades, ¿cuántas más posibilidades puede tener una persona que toca un instrumento, que se dedica de lleno a eso? Y acá también, sí, por supuesto, tendrían que unirse y apoyar. Yo creo que es algo que se tiene que difundir también, falta mucho todavía. Bien, por otro lado, preguntarte si has grabado y quizás en ciertas plataformas digitales podemos acceder a disfrutar de tus canciones, de tus temas, seguirte en redes y también allí vas compartiendo algunas actualizaciones de tu actividad artística, musical. Claro, sí, tengo TikTok, Twitter, que muchas cosas aprendí a manejarlas ahora, Instagram, Facebook, Spotify, en Spotify, bueno, en todas mis redes figuro como Bambina, Bambina en Spotify, Bambina Historia se llama el álbum y después en todas mis redes como Bambina Carlucci, Carlucci doble C, Carlucci sería. Bambina, te quería preguntar acerca de tu repertorio con las canciones que ya has subido a las distintas plataformas. ¿Las elegís por algún motivo en especial, por algo que tenga que ver más allá con lo vocal simplemente porque, bueno, te gusta la canción y ya, vamos por ahí arribita y hacemos este tema? No, no, tiene que tener un mensaje el tema. Bien. Por ejemplo, la otra noche me pidieron un tema de la Joaquín y yo no sabía para qué lado dispararon. Claro. No tengo problema porque tengo mis hijos adolescentes que la escuchan y no tengo problema, pero me desubicaron. Entonces la busqué y le puse que lo bailen antes de que le agarren bronca a la Joaquín. Pero, no, en mi repertorio musical, en el disco que grabé, los temas son melódicos, son cover pasado a cumbia mexicana. Claro. Hay un tema que es de Eliana que se llama Por verte, que es un temazo, tiene una letra muy fuerte. Y, bueno, yo creo que se llega a través de la gente con eso, ¿no? Con la letra, el mensaje, el hecho de poder expresarlo. Después de un tema que es Atrévete, de Caridad Canelón, que tiene algunos años. Había una novela que se llamaba Atrévete, yo de chiquita la miraba y el tema me encantaba. De hecho, no sé, no conozco otros temas de esta cantante. Después del tema de Sueños Rotos, que lo hice también en Melódico en mi canal de YouTube, lo tengo también pasado a cumbia mexicana. Y los demás temas, también, a ver, tengo tres temas de Nino Fuentes. Uno que es de él y el otro que él es el autor y yo soy el intérprete. Mirá vos. ¿Algún artista favorito tuyo? ¿Quién es ese? Valeria Lynch. Ah, vale, claro. Lucía Galán. Y después me gusta, bueno, en el rock me gusta, me encanta Papo, me gusta mucho Rata Blanca. Bueno, en sí me gusta todo, me gusta algo del tango también, me gusta el folclore, me adapto, me adapto a... Pero sí, me gusta mucho lo que es lo melódico, las baladas y esos temas que son, pum, para arriba, que no te aguanta nadie cantando. Sos bien marionista. Tengo a mi hermana que cuando viene a mi casa abre la puerta y me dice, ¿vas a cantar? No, le digo, ah, no, 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 te pregunto, me dice, porque si vas a cantar me voy. No. Daniela, y en este caso te preguntábamos si habías estado con anterioridad en Venado Tuerto, ahora te preguntamos por lo que estaría por venir, cuáles son esas próximas fechas, sabemos que siempre se da mucho intercambio entre las diferentes localidades, pueblos o ciudades de la región, que se va un evento, que se va otro, y en este caso, bueno, preguntarte dónde vas a estar próximamente, si ya hay algunas propuestas. Bueno, el fin de semana pasado estuve en una fiesta privada en Arequito, en un cumpleaños, un cumpleaños de un chico de 40 años, que hizo una fiesta hermosa, después sé ir también a diferentes bares, este fin de semana, el viernes, estoy en una parrilla que abrió nueva acá en Firmat, Cosnil se llama, no recuerdo la dirección, pero bueno, se llama así, Cosnil. Bueno, ahí hacen cena show, y bueno, y después tengo, también tengo otros proyectos que, con otros compañeros de, con compañeras de MASPE, también tengo un proyecto para hacer un tributo a Pimpinela, que ya casi lo tenemos, así que bueno, sí, proyectos, muchísimo, muchos, muchos para lo que, para lo que es el tiempo que llevo, ¿no? Bien, bueno, en este caso, agradecerte, y por supuesto habrá próximas ocasiones para reencontrarte, ya sea para seguir hablando y de cómo se actualiza tu carrera artística musical, que ahora se sigue iluminando y potenciando, como así también, alguna fecha que se dé en Venado Tuerto, en nuestra región, o cuando se dé este estreno final de este tributo a los Pimpinela. Sí, eso, la gente explota, cuando tengo la oportunidad a veces de compartir con algún compañero, porque me falta el balón, ¿cierto? Si no, ¿a quién maltrato? Claro, ¿a dónde está el malo? Cuando, cuando, no, no, mentira, no, no, me va a maltrato, pero cuando se me da de poder hacer un show, que a veces, muchas veces funcionamos, porque nos contratan juntos, de hacer Pimpinela, la gente explota, porque les encanta. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la buena onda, por haberme tenido en cuenta, por darme este espacio importantísimo, a mí y a toda la gente también de Máster, mandarle un saludo grande a ellos. Bueno, igualmente yo antes de despedirte, te quería hacer una pregunta, con esto que vos te debés al público y siempre se adapta a tu repertorio al público, ¿cuáles son las canciones que más te pide la gente? Siempre que vos decís, fija, mirá, a mí siempre me van a pedir esta, esta y aquella. Bueno, lo que pide mucho la gente, que me encanta, son los líos. O sea, vos esperabas que yo te diga, decís la verdad, vos esperabas otra cosa, pero la respuesta es esa, los líos. Mirá, mi fantasía supongo que la debés hacer entonces. Sí, por supuesto. Sí, qué lindo. En pocas palabras mi fantasía es que me hagas el amor. Qué lindo. Y bueno, se anima a decir cosas que de frente así nos animaría, pero como yo estoy disfrazada de artista, no puedo decir. Me puedo, estoy peluquera, por ahí me dejo, me hago extensiones, me puedo, me doy hasta ese lujo, vos podés creer, de hacerme peinado así medio extraño, total me lo permite el hecho de ser artista me lo permite. Claro. Impecable. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotras y te decimos hasta pronto. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo grande y bueno, un saludo para toda tu audiencia también que es muy grande. Muchas gracias, que siga siendo un buen lunes y hasta pronto. Gracias, chicas. Bendiciones. Gracias, igualmente. Así pasaba Daniela Bambina Carlucci desde la localidad de Villa.